Tres de la mañana, pa' qué carajo tú llamas Me dices que estás caliente y encendía ¿Qué quieres que yo te haga mía? Yo lloré por mi vida No volverte a comer Pero vuelvo a caer otra vez y otra vez Por eso es que tú Juega con mi mente Porque sabes muy bien Que puedes tenerme cada vez que tú quieras Es que tú Juega con mi mente Porque sabes muy bien Que puedes tenerme cada vez que tú quieras Ya no me sobra malicia Me hiciste un brujo que en mi mente la reinicia Estas ganas son físicas y comerme te beneficia Me cago en la madre el día que te diste la que envicia Te mueres por placer, a mí me gusta tu gemil Estoy adicto a darte duro y a ti te encanta sentir Lo que yo prometo con la boca mía siempre voy a cumplir Con los huesos de mi cuerpo te voy a dar pa' destruir Las ganas, las ganas me están matando Y te encuentras en mi mente hasta cuando yo ando grabando Por más que yo quiera siempre termino colgando En tu maldito huevo que le toco me están matando Yo no sé qué será que tú me envolviste a mí En tu trampa yo caí y estoy preso Eso es que tú juegas con mi mente Porque sabes muy bien Que puedes tenerme cada vez que tú quieras Es que tú juegas con mi mente Porque sabes muy bien Que puedes tenerme cada vez que tú quieras 3 de la mañana pa' joderme que me llama Que solicita mi cuerpo en su cama Porque esta mojajita quiere que la prenda y llama Y yo le caigo, le caigo enseguida Porque chingando es otra liga Tú eres mi droga preferida Tú eres mi diablita, tú eres mi bandida Quiere que le partes la butaca Bellaquita pero mi sexo le encanta Pa' de fotos cada vez que se retrata Con emoji de diablita bellata Ella lo que quiere es guata Ella lo que quiere es guata Tres de la mañana pa' que diablo tú me llamas Me dice que está caliente y encendía Que quiere que yo te haga mía Lo juré por mi vida No volverte a meter Pero vuelvo a caer otra vez y otra vez Es que tú juegas con mi mente Porque sabes muy bien Que puedes tenerme cada vez que tú quieras Es que tú juegas con mi mente Porque sabes muy bien Que puedes tenerme cada vez que tú quieras Oye, los G4, ¿lo oíste? Frank Jordan en la casa Indica Royal Legacy Honey La casa del imperio David La tipa me tiene envuelto pero Voy a intentarlo Uniendo los poderes Ha 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 Gracias.